A la vuelta de la esquina se asoma ya noviembre, y con él, el reto favorito de muchos escritores, NanoRimo. NanoRimo es el acrónimo de National Novel Writing Month, un reto de escritura que se desarrolla todos los años en el mes de noviembre. Durante ese tiempo, los participantes asumen el desafío de escribir 50.000 palabras de una novela. Ya hago yo el cálculo por ti. Son 1.667 palabras por día. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com. En Sinjania llevamos más de 10 años formando autores. Por eso no puedes perderte nuestro blog, en el que ya hemos publicado más de 600 artículos en los que encontrarás ideas útiles que te ayuden a escribir mejor, tener una carrera de autor próspera y vender más libros. El blog es nuestro canal principal, y allí publicamos un nuevo artículo todas las semanas. Pásate para descubrirlo. Como ves, en realidad superar NanoRimo se acerca mucho a un reto de productividad. Y en ese sentido, participar en el desafío puede ayudarte a crear el hábito de la escritura o a incrementar las cuotas diarias de palabras que alcanzas cada día. Pero además, NanoRimo puede ser un impulso definitivo para que tu novela se haga realidad. ¿Por qué participar en NanoRimo? Porque NanoRimo es un desafío ideal para los procrastinadores natos. Si eres de los que siempre dejan para otro día el momento de ponerse a escribir, enfrentarte al reto de escribir 50.000 palabras en tan solo 30 días puede ser una poderosa motivación. Por un lado, competirás contigo mismo, pero también tendrás el acicate de saber que miles de personas están haciendo lo mismo que tú y el deseo de no quedarte atrás te espoleará. Si ya estás trabajando en tu novela, pero no avanzas al ritmo que quisieras o simplemente te apetece darle un buen empujón que abrevie el momento de tener la obra finalizada y lista para publicar, superar NanoRimo también es una buena opción. 50.000 palabras son muchas palabras. No tienen por qué ser la novela entera y lo más seguro es que una parte importante de ellas tengan que ser eliminadas o reescritas, pero representan una buena porción del trabajo de escritura que, si te pones empeño, puedes hacer en tan solo un mes. Tentador, ¿verdad? Además, superar NanoRimo es también una excelente prueba para los ultraperfeccionistas o los que le dais demasiadas vueltas antes de empezar cualquier proyecto. No me malinterpretes. Ya sabes, soy defesora acérrima del trabajo previo y de tomarse el tiempo preciso para hacer las cosas lo mejor posible. Pero alargar ese tiempo demasiado no tiene sentido. Eternizarte en la fase de planificación no hará mejor tu novela. Lo que hará mejor tu novela es saber lo que tienes que hacer y tomar las mejores decisiones para ensamblar bien la historia que quieres contar. Participar en el desafío que propone NanoRimo es una manera de lanzarse a la piscina y empezar el trabajo ya. Puede que lo que escribas no sea perfecto, pero para eso está la fase de revisión. Si cada vez estás más animado a participar en el reto, tengo unos consejos para ayudarte a cumplir ese objetivo. Puede que ya tengas una historia rondándote o puede que tengas que elegir una para lanzarte a escribir durante NanoRimo. En ambos casos, mi primer consejo es que te asegures de que esa idea cumple dos requisitos. Que es una historia con la entidad suficiente como para poder convertirla en 50.000 palabras. Si tienes una historia floja, sin un buen conflicto, si es insustancial o trivial, sencillamente vas a tener dificultades para cumplir con tu cuota de escritura cada día sin tener que meter relleno de ese que hace bostezar al lector. También debes asegurarte que esa historia te apasiona. Vas a pasar 30 días de inmersión intensiva en tu historia. Si no te gusta de verdad, si no piensas que has nacido para escribirla, superar NanoRimo puede hacérsete muy cuesta arriba. Mi segundo consejo es que crees una estructura previa. A la hora de escribir ayuda mucho, por no decir que es imprescindible, tener un plan previo que te permita ir como sobre raíles, dedicándote tan solo a elegir la palabra justa. Si decides repetir la experiencia de NanoRimo durante el año próximo, te recomiendo que empieces pronto a hacer este trabajo preliminar. Pero para que este año puedas lanzarte al ruedo, haz esta preparación previa. Resume tu argumento en no más de dos o tres frases. Divide tu historia en planteamiento, desarrollo y desenlace y escribe un resumen de lo que sucederá en cada una de estas partes. Basándote en el resumen anterior, escribe a continuación otro resumen capítulo por capítulo. Estos resúmenes te permitirán conocer el propósito de cada capítulo y agilizarán el proceso de escritura. Escribe además un resumen de las escenas principales. Así tendrás claros cuáles son los hitos de la historia. Tercer consejo. Conoce a tu protagonista. Los personajes son la esencia misma de una novela porque convierten en carne la historia ante los ojos del lector. Asegúrate de que sabes quiénes son los tuyos, en especial en el caso del protagonista. Piensa en quién tiene que ser la persona que viva esa historia, qué cualidades tiene, qué defectos, por qué actúa cómo actúa y qué es lo que aspira a conseguir. No te detengas en detalles irrelevantes sobre su pasado o su físico. Cíñete a lo que necesitas saber de él para contar su historia. Algo que te ayudará a superar el reto de escribir 50.000 palabras en 30 días es comprometerte públicamente. Cuando revelamos a los demás nuestros objetivos, nos sentimos más comprometidos para alcanzarlos. Sabemos que van a estar pendientes de nosotros y no queremos decepcionarlos, en especial cuando son personas cuya opinión nos importa. Así que cuéntale a tu familia y a tus amigos que vas a participar en Nanorrimo. Dímelo a mí aquí en los comentarios. Anúncialo también en tu blog de escritor y usa las redes sociales para publicar tus progresos diarios. Si todavía no la tienes, participar en Nanorrimo es el momento ideal para crear tu rutina de escritura. Planifica tu mes de noviembre y resérvate el tiempo necesario cada día para cumplir la cuota de 1.667 palabras. Crea un horario como el que usábamos en el colegio y sé escrupuloso con su cumplimiento. Lo ideal es que el tiempo que dediques a escribir sea siempre a la misma hora e incluso en el mismo lugar, aunque si te resulta imposible puedes organizarte como mejor te venga. Pero orgánízate. No confíes en que vas a encontrar tiempo si no has planificado tus días previamente. La improvisación puede funcionar un día, pero es muy difícil que funcione 30. En otro episodio te he hablado ya de cómo crear una rutina de escritura con ideas 100% prácticas. Si a pesar de la planificación y de toda tu voluntad te pierdes un día de escritura, no te regañes ni te sientas mal. No pasa nada si un día fallas. No alcanzar la meta un día o incluso no cruzar siquiera la línea de salida no da el traste con tus posibilidades de superar Nanorrimo. No te vengas abajo y lo des todo por perdido. Si lo haces, corres el riesgo de volver a fallar al día siguiente y acabar abandonando ante la imposibilidad de ponerte al día. Así que calcula las palabras que no has escrito en ese maladado día, aunque sean las 1667, y trata de recuperarlas en los días siguientes. Por cierto, no te preocupes si no escribes suficientes palabras los primeros días. En cuanto te adentres en la historia, los jugos creativos comenzarán a fluir. Un consejo importante, y vamos por el séptimo. No releas ni corrijas. No te detengas a leer lo que ya has escrito. Tampoco te pares a corregir ni reescribir. Así es como muere el impulso. Sigue adelante sin mirar atrás. Si caes en la tentación de volver sobre lo que ya has escrito, estarás perdiendo el tiempo. Ese precioso tiempo que necesitas para añadir una página más, una palabra más. Puede que tengas la sensación de que lo que estás escribiendo es una porquería, que hay lagunas, escenas mal trabajadas y frases incomprensibles. No importa. Cuando acabe noviembre y supere ese anorrimo, será el momento de revisar, reescribir, pulir y dar esplendor. Entonces tendrás todo el tiempo del mundo para convertir ese montón de palabras en una novela magistral. También es muy importante que tengas claro que 50.000 palabras no son una novela. De hecho, pueden no ser ni siquiera un primer borrador. Queda claro que cuando acabe en anorrimo tendrás que revisar, reescribir y corregir. Pero a lo mejor antes de emprender esas tareas tienes que acabar de escribir el primer borrador, porque 50.000 palabras se te han quedado cortas y no te ha dado tiempo de desarrollar el argumento por completo. Te prometo otro episodio en el que te contaré cómo seguir trabajando sobre tu texto una vez que el anorrimo finalice. Por último, recuerda que en anorrimo siempre se gana. Si llegas al 30 de noviembre habiendo escrito todos los días, habrás ganado. Si logras llegar a las 50.000 palabras, tu satisfacción será inmensa. Pero incluso si no alcanzas esa cantidad, serás un ganador igual. Porque tendrás un núcleo importante sobre el que seguir trabajando y estarás mucho más cerca de terminar tu novela. Tu trama habrá tomado forma, conocerás mejor a tus personajes, sabrás más sobre ti mismo como escritor y tu hábito de escritura habrá salido fortalecido. Todos son ventajas. Lo que has hecho durante noviembre, puedes repetirlo en diciembre. Puedes repetirlo de ahora en adelante cada mes durante todo el año. Y así es como se convierte uno en escritor. Hemos llegado al final. Espero que te decidas a participar en el reto de anorrimo. Es una experiencia por la que todo escritor debería pasar al menos una vez en la vida. Dentro de 15 días, Edu Molina volverá con un nuevo episodio en el que te va a enseñar cómo vender libros cuando odias el marketing. Con una reflexión muy efectiva que no te puedes perder. Mientras tanto, no nos eches de menos. Sigue aprendiendo sobre escritura, marketing y productividad para escritores en nuestro blog. Te espero allí.